Hola, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy el video tip que voy a abordar es muy importante y tiene que ver con la inducción laboral a tu organización. Siempre el entrenamiento ayuda a que una organización tenga personal grande, es decir, personal enamorado, preparado a lo que tiene que desempeñar en su puesto. Durante muchos años he compartido la filosofía de Toyota y realmente algo que a mí me tiene enamorada de esta compañía es que ellos siempre dicen que sus competidores utilizan personas brillantes administrando procesos mediocres o deficientes y ellos trabajan con personas comunes administrando procesos brillantes y solamente lo logran a través de dedicar tiempo al entrenamiento y a la certificación de su personal. Yo soy una persona que cree mucho en que las personas podemos aprender nuevas habilidades, podemos hacer un trabajo con calidad y con excelencia independientemente de la formación académica. Aquí el punto es que la inducción a tu empresa es súper importante porque es la base de que la persona entienda la organización, comprenda la información más importante y más si es personal que va a estar con clientes o en continua interacción con prospectos, es muy importante que esta información esté clara desde el inicio. Algo que yo he visto en mi experiencia cuando hacemos reingenierías es que los mayores problemas que suceden en los procesos en los diferentes departamentos de una organización vienen también cuando no se dio una inducción adecuada al puesto, es decir por la misma urgencia deja tú la inducción a la empresa, o sea hacen la inducción a la empresa súper bien pero luego luego ya meten al colaborador a trabajar y el jefe inmediato no dedica un tiempo, perdón, no dedica un tiempo para hacer inducción al puesto. Entonces esto a futuro genera muchísimos problemas que luego se vuelven costumbre. Entonces esto por favor compártelo también con los jefes, con los gerentes de las diferentes áreas de tu organización para que te ayuden a que el buen trabajo que hace Recursos Humanos se complemente con el buen trabajo que ellos pueden hacer para ayudar a un colaborador de nuevo ingreso a que tenga éxito en tu organización. El primer paso para el éxito de una persona contratada es darle la información correcta y esto se logra gracias a una correcta inducción. Los objetivos de hacer una inducción laboral al inicio es que el colaborador o el empleado comprenda de una manera clara, precisa a la organización en un sentido amplio, es decir, la historia, cuál es el presente que tiene la compañía, cuáles son los retos del futuro, qué valores vive esa compañía y esto normalmente algunas empresas hacen algún vídeo donde el presidente o el directivo de la empresa comparte un poquito de esta historia y luego ya con otros elementos de vídeo le van mostrando a la persona la información de la organización. Es bien bien importante también como objetivo que una vez que esto termina el empleado comprenda a la organización, es decir, en un sentido específico si hay ciertas políticas, ciertos reglamentos, ciertos procedimientos u otros aspectos claves que sean importantes para tu organización es importante darlos dentro de la inducción laboral. Algo que ayuda muchísimo para que esta inducción siempre salga de la mejor manera es que tú puedas utilizar alguna plataforma para hacer este curso en línea y que cuando tienes nuevos colaboradores lo sientes frente a la computadora, sigan ahora sí que los recursos de aprendizaje que puede traer la plataforma en cuanto a una inducción laboral a tu empresa y lo recomiendo mucho porque al final tú puedes tener una valoración para saber el grado de comprensión que tuvo el colaborador nuevo en relación al la información que le compartiste porque normalmente lo que pasa digo lo voy a decir con toda honestidad es que se hace una inducción se satura de información y tú nunca puedes cerrar el ciclo de qué tanta de esa información fue significativa o trascendente para ese nuevo colaborador. Algo bien importante también es que una vez que se da esta inducción general a la cultura organizacional debe haber forzosamente una inducción al puesto y esto es una actividad del supervisor o del jefe inmediato. Aquí algo que tú te debes de asegurar como recursos humanos es ayudarles a este jefe o este supervisor o a quien sea que tengan los elementos claves para hacerlo de una manera efectiva porque normalmente la gente de recursos humanos tenemos la habilidad para capacitar para transmitir información o comunicarnos de una manera adecuada pero normalmente un supervisor o un jefe son expertos y tienen mucha pericia en las cosas técnicas entonces no saben compartir la información de una manera eficiente. Yo te recomiendo aquí que les ayudes a elaborar alguna presentación algún checklist que les des a ellos algunas herramientas para que esta actividad que la tienen que hacer ellos sea de una manera más eficiente y más correcta. Algo súper importante aquí es que la chamba de recursos humanos no termina en mandar al colaborador y como que ya la pelotita se fue para allá con el jefe o con el supervisor. Tú también tienes que estar de alguna manera dándole seguimiento a este proceso de nuevo ingreso para que no sé a los 15 días hagas alguna prueba de valoración del puesto para saber qué tanto comprendió de la información que el jefe le hizo saber. Si ves que hay ambigüedad que no entendió bien porque es una evaluación objetiva tú vas a tener elementos para hablar con el jefe o con el supervisor y poderle recomendar qué debe de hacer para que el colaborador obtenga una calificación mayor. Esto es súper importante y es un trabajo que tienen que hacer como aliados. Otro punto muy importante es que te voy a compartir algunas ideas claves dentro de este proceso de un colaborador de nuevo inicio que no debemos permitirnos hacernos de la vista gorda. El primero es que siempre nos tenemos que asegurar de dar una buena impresión desde el inicio que si citas al colaborador a cierta hora pues esté la persona lista que le va a dar la bienvenida que si hay una carta de bienvenida o va a tener la inducción que ya todo esté preparado y que todo se vea un programa muy profesional. Es bien importante que tú puedas tener dentro de tu área de recursos humanos un protocolo de inicio a un nuevo colaborador donde venga todo el programa que en ese día va a tener la persona para que él también desde el inicio tenga clara la expectativa de todo lo que va a suceder en su primer día de trabajo. Una cosa también muy importante es que al inicio, esto yo lo recomiendo mucho, tú le puedas recordar a este nuevo colaborador qué es lo que se espera de él en cuanto a desempeño de una manera muy amigable, muy clara para que cuando ya vaya a la inducción con su supervisor o con su jefe inmediato él también ya traiga algo de información y que ya con la que le van a dar ellos pues se vaya complementando y llegue más rápido a ser un colaborador productivo. Una cosa súper importante es que una vez que ya entró el colaborador, ya se dio la inducción a la empresa, ya se dio la inducción al puesto, a los 15 días o un mes tú puedas hacer una valoración de cómo está el colaborador. Una buena práctica que observo y que te recomiendo es que después del mes, a los 3 meses, vuelvas a tener una visita rápida con el colaborador y en su área de trabajo y valides con 3 preguntas claves, cómo se ha sentido, qué siente que le falta y alguna otra pregunta que tú puedas incluir. Esto es súper importante porque es hacer un encaminamiento adecuado del nuevo colaborador para que tenga una larga vida dentro de tu organización. Recuerda que con este video si nos escribes vas a poder obtener una guía de cómo construir una inducción laboral efectiva. Por favor escríbenos y con gusto te la vamos a compartir. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ana y recuerda que con Big River Click mejoras tu futuro. Muchas gracias.